Luis Cúñez es un joven de Napo. Él desde sus cuatro años de edad demostraba sus habilidades en el arte, pues su madre cuenta que empezó a dibujar en sus cuadernos. Luego una temporada, ella asistía a un curso de cerámica por lo que él la acompañaba y desde ese momento se vio interesado en aprender esta actividad y en conocer cada riqueza que se encuentra en la selva para crear las artesanías. También por curiosidad de chico quería hacer sus cosas y hizo una máscara y le gustó a una extranjera, le compró cinco dólares y eso era en tiempo de sucres y entonces desde ahí ya la curiosidad de él, todo y bueno después poquito a poquito comenzó haciendo cosas así y después ya pues ya salió a vender por ahí en las ferias, algo, algo. Después de haber aprendido a crear estas artesanías, él comenzó a comercializarlas por las calles de Tena, donde se dio cuenta que mucha gente compraba y admiraba los resultados de su esfuerzo. Luego empezó a participar en ferias hasta que presentó un proyecto avalado por la Casa de la Cultura Núcleo de Napo al Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, lo que fue beneficiado y acreedor de alrededor de 79 mil dólares. Gracias a Lixby también por medio de ellos y la Casa de la Cultura obtuve el proyecto y en este lugar estuvo cerro, no había nada, ahora está la infraestructura, la construcción. Invito a los jóvenes para que vengan y se va a inaugurar el 26 de este mes, 4 de la tarde. El Centro Cultural, el objetivo de aquí es potenciar el producto y salir al exterior también para que otras personas conozcan el exterior o cuando visiten los extranjeros recomienden que tenemos aquí un centro cultural de Alpamangaguano, tejer el bar. Con este monto tuvo que ejecutar dicho proyecto. Inició con la construcción de un centro artesanal, compró maquinarias específicas para la elaboración de las artesanías y algunos implementos necesarios, por lo que en los próximos días inaugurará este espacio y empezará con un taller para jóvenes. Entonces Luis participó con la idea que él tiene, con el emprendimiento que él tiene, participó, presentó y fue uno de los ganadores a nivel nacional. Aquí en Napo fue el que más ganó en la parte del presupuesto. Nosotros como Casa de la Cultura lo que hicimos es poder apoyarles con una carta aval para que él pueda cumplir los requisitos. Independientemente de eso, nosotros como Casa de la Cultura estamos pendientes de que el proyecto se cumpla a cabalidad. Estos cursos que se impartirán son totalmente gratis y los interesados pueden acercarse a este centro de acopio que está ubicado en la vía Aguano en Venecia Derecha para beneficiarse de estas actividades. Es importante mencionar que con esta iniciativa permitirá crear espacios de trabajo para las familias de Napo. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.